Llevo solo unos minutos en Alborge y yo ya me siento de verdad una más. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Hemos quedado en la Plaza de la Constitución. Sí. Porque supongo que es el centro neurálgico del pueblo. Pues sí, aquí nos juntamos para todo. Este es el sitio que da vida al pueblo. Ya veo que hemos congregado a gente. ¿Qué tenemos por aquí en esta plaza? Mira, tenemos primero el ayuntamiento, la fachada, que es mozarabe, la iglesia de San Lorenzo y también tenemos aquí la Casa de Cultura. En la Casa de Cultura está la biblioteca, está Juventud y también tenemos Ludoteca. Y luego tenemos de la Asociación de Mujeres también, la, dijéramos, la sede, donde juegan a las cartas y se reúnen. Muy bien. ¿A quién fiestas es para esto a tu pe? Bueno, como somos un pueblo muy acogedor, la gente sí que viene. Y sobre todo de los pueblos aquí cercanos, de alrededor, ¿vale? Y son unas fiestas, pues, muy entrañables y que la gente disfrutamos muchísimo y lo damos todo. ¿En qué mes son las fiestas? En agosto, el día 10 de agosto, en honor a San Lorenzo. Y no quiero dejar la Virgen de Möller, el 29 de abril, que hacemos una romería en la ermita, que también ahora llevamos dos años que no hemos podido ir. Tenemos muchas ganas de que se pueda celebrar. A la vez que te vas. Madre mía, qué frontón más bonito, cómo brilla. Yo creo que esto está súper nuevo, ¿no, Isabel? Pues está terminado desde año pasado. La idea es que, además de que se emplee en plan deportivo, se pueda también utilizar para actuaciones y estamos muy contentos. ¿Hay mucha afición por el frontenis aquí en el pueblo? Pues sí, siempre ha habido mucha afición y la gente lo mantiene, niños, jóvenes y vienen de otros pueblos a jugar. Muy bien, sí. Y aquí al ladito ya está la nevera. Sí, aquí al lado tenemos la nevera. Vamos para allá. Vale. Llegamos a la nevera, que es una de las mejores conservadas de toda la comarca. Pues sí, estamos muy orgullosos de esta nevera. Además, pues está totalmente rehabilitada y se puede entrar y ver cómo está, porque está picada en la misma roca. Nos decía un vecino también que no hay ni que pagar entrada, vaya. No, esto está libre. Aquí puede venir quien quiera. ¡Qué lujo! Pues sí, tenemos cosas chulas. Y más teniendo guías turísticos como vosotros, que lo explicáis todo también. Perfecto, somos únicos. Volveremos. Venga, pues, a ver si es verdad. Cuando queráis.